Villagran, GTO, OEM Informex, la madrugada de este lunes Elementos de la Marina, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y Policía Federal realizaron un operativo al interior de la Comunidad de Santa Rosa de Lima, lo que desató una inconformidad en los habitantes realizando manifestaciones y cerrando carreteras, así como también quemando llantas y vehículos. La primera de las unidades incendiadas se registró sobre la autopista Querétaro-Salamanca, a la altura de Juventino Rosas en donde también cerraron la vialidad. El segundo, en la Celaya a paseo a la altura del libramiento a Jerecuaro, incendiaron apenas hace unos minutos un camión tracto, camión y una camioneta. En la salida a la salida a Salvatierra también un camión de pasajeros y a la altura de cualquier, en Celaya, otro vehículo. Se tiene conocimiento que ahora, en la carretera a Celaya Juventino, a la altura del ex Hacienda Elguera hay un filtro de fuerzas de seguridad pública del Estado, revisando vehículos para mayor seguridad.